Un poco rápido, vamos a estar trotando por el espacio y con que yo diga un número, juntéis a esos grupos. Fácil, te regalo. ¿David cómo era el nombre de los juegos? El primero era el tren, Rayez Carpa, dividí en los grupos que hicimos... Ah, vale, que son era el del otro, que es el de este, sí, sí, sí. ¿Y en las fichas que pone el fiche para llevar a la sesión? Sí, sí, la gente no lo pilla. Sí, está claro. Esa es la que usted va a ver... El día antes. El día antes. ¿Y es una breve descripción de cada fase de un juego? El nombre. El nombre y el tiempo. El nombre y el tiempo, luego miro lo otro, pero yo lo que quiero mínimamente es saber. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! A ver, nos callamos, nos callamos escuchados, ¿vale? ¿Cuántos equipos han estado? 8 Pues... 12 equipos, una vez, 10 y una vez, vale Estusisiones... Vamos, el equipo de... ¡Gracias! ¡Gracias! Esto está grabando, ¿eh? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Es que no te digas si soy tilesica o lo que tengo? No has quedado mucho, ¿no? No te puedo, es verdad que te mando. Que no, no te lo sorré. Lo enviamos, lo sorré. Esto va a tardar un tiempo, ¿ok? ¿Cómo fue? Pablo, ¿de dónde eres? De los élites. Pinchas. Apedida. V weekend... No... A ver, ¿quién está colocado? 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Tete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, claro. O que sí, para aquí, para aquí, para aquí. Sí, ¿no? Sí. ¡Tres, por cuatro! ¡Vamos! ¡Sí, al triunfo! ¡Triunfo! ¡Sí, todo! ¡Ares, de los miembros, de este! ¡Mira! ¡T consigo una comunicación! ¡Sí, en la comunicación! ¡Malos, preparados! ¡Dime, no a mí! ¡Dicimino parte del juego! ¿No? Dios no. ¡Gracias! 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 … ¡Gracias! 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 ¡Spin apocalypse! ¡Gracias!